La linterna expandible de energía solar, Hybrid Light POC. Carga tu celular y pesa únicamente 7 onzas. La linterna cuenta con un gancho de metal resistente para colgar en un árbol o tienda de campaña. Funciona 40 horas con una carga completa. La linterna de 150 lúmenes tiene una celda recargable de iones de litio de 2000 mAh y conserva su carga por 7 años. Su batería es recargable con cualquier fuente de luz o para carga rápida con el puerto USB. Olvídate de comprar baterías.